Música Cerca de 5 mil personas disfrutaron de la tradicional algarabía campechana en su 31 edición y donde el orgullo campechano y su espíritu festivo son los protagonistas del quinto y último desfile del Carnaval de Campeche a ritmo de la guaranducha, la campechanita banera y las toras de catedral entre muchas otras reinas y reyes avanzaron por las calles del centro histórico portando orgullosos el traje típico ellas de falda de encaje y la tradicional blusa, ellos gallardos luciendo su blanca filipina los reyes del Carnaval de Campeche, Karen Pérez y Dilan Orozco los reyes infantiles, Marielly y Roberto y los reyes del Carnaval de Personas con Discapacidad, Estefany y Axel participaron saludando y regalando confites campechanos Música Este tradicional desfile dio inicio en punto de las 5 de la tarde avanzando desde el Parque Cuarto Centenario mejor conocido como Parque de San Martín tomando la calle 12 del centro de la ciudad hasta llegar al extremo en el circuito Baluartes dobló sobre el propio circuito hacia la avenida 16 de septiembre para concluir en la plaza de la república La Algarabía Campechana concluyó con un festival artístico a cargo del ballet folclórico municipal que presentó algunas estampas folclóricas de la fiesta del palmar como el baile del almud, de la botella y algunos otros más Con edición de Willer Villagrana e imágenes de Román Ek Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez